¡Hola chicos! Sean bienvenidos al siguiente episodio de la serie de cadenas de partidos en Nazuma Eleven Go Galaxy. Hoy nos vamos a enfrentar al siguiente equipo, que no sé cuál es, no he revisado. Bueno, sí, de hecho sí era este, pero no vi el nombre. Dice 01, pero yo intuía que era el primer equipo del Ragnarok del Throne Stone, así que, bueno, supongo yo. Vamos a ver si es cierto, ¿no? A ver, estoy grabando este video más temprano de lo normal, pero, o sea, ya están todos destretos en mi casa, pero, 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 es que se me hace que mi hermano está estudiando, entonces no quiero hablar muy fuerte, así que, ok, bueno, a ver, se hace que sí era, sí, sí es, ¿no? Sí, sí es, oye, sí. A ver, es de los tres equipos del Ragnarok, el que más me gustaba era, no sé si este o el tercero, el segundo no me gustaba, ¿ye? Aunque tenía el ataque Omega, ese estaba bueno, pero bueno, a ver, vamos a jugar y ya está. A ver, a ver, paso el para atrás, siempre, siempre hago lo mismo, ¿no? O sea, me voy para atrás y la paso por una banda de acá de la izquierda, es como la táctica alejandrina, ¿ye? Es como mi súper táctica, pero, a ver, como la, la que hacía para ganar tiempo, eh, no, no voy a invocar de momento, ¿cuál era la que usaba? La que usaba para las, para que salgan buenas, o bien, lo que sale aquí en el juego, para ganar más experiencia, ¿ye? Mi triángulo de la experiencia pro, no me acuerdo cómo le decía, pero bueno, estoy delirando, perdón, perdón, ah, este era de defensa, ¿ye? El pro, pues bueno, a ver cómo le hacemos para, para ganarle a este tipo, mejor me voy a tener que ir por el otro lado, mejor, a ver, lléguenle, lléguenle, es que como que yo juego muy a lo, no competitivamente, yo juego muy a lo impulsivo, o sea, si me sale una jugada, pues que bueno, ¿no? Y debería jugar más estratégicamente, pero es que así es más divertido jugar a lo, a lo YOLO, oye, sí, a ver, ah, o sea, tampoco es que juegue mal, pero, eh, el L este correo mucho, deja que tire, ok, la ponemos aquí, ua, ok, eh, el turno de fuego dirección doble, ua, se saca bastante, eh, pero, es mi portero, o sea, por favor, mira, ua, mano celestial, uve, oye, sí, uve, y yo no estoy acostumbrado a decirle uve a la, a la uve, yo le digo ve y ya está, ua, a ver, llegamos por aquí, el ojo puede, o sea, ¿qué hace? Ok, la super táctica de toda la vida es luz y tinieblas, se me hace, es que me confundo este con el otro, que también son como de luz, a ver, ok, me llegó a Roma, así que, jaja, ok, ¿y cuánto sacó? Y se hace que no le ganaba, eh, al otro, al otro tipo no, ok, el portero es, es, ah, ¿cuál es el portero? Ah, ¿quién sabe? Mmm, es Sangook, ¿no? Y, pues, Sangook, ¿qué? Sangook, ¿qué? Entonces invocamos a Axel. Ah, ¿no es? Según yo si era Sangook, pero, o, oye, más bien yo lo ponía, le dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasó? Por cierto, según yo puse el, 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 el juego a transmitir, o sea, que estuve ahí en la imagen de la 3DS a la compu, para que así se trabara antes de empezar el partido, y que no se trabara en el video, pero no se trabó, y estuve como 10 minutos esperando que se trabara y no se trabó, y pues dije, no, pues aquí empiezo, así que voy a estar al tanto, pero, ya no sé, entonces, ¿a qué se debe a que se trabe o no? Ya todo lo que, lo que pensaba, ah, me ganó, ¿le? ¿por cuánto? Ya todo lo, en lo, todo lo que, en lo que creía, pues ya, ya valió, ¿le por poquito, eh? A ver, con permiso, porque yo estoy apurado por mi rango ese, a ver, aquí la agrega lo mismo, una, una débil, aquí está el, el defensa en caja, o no sé, ¿cómo se llamó esta? Ahí está, la, la Xbox, pues hacer una cajilla en, bueno, ya, si este malísimo, bueno, esta es malísimo, pero, el retraso, ah, buena, buenísima, a ver, a ver si no puede llegar por ahí, pues llega por acá, Ajá, así, ok, buena, ok, si a Goldie sí podemos, ahí está, sí, no, oh, Dios, de montaña, que tenía de montaña esta Goldie, que casi me gana, y hoy, a ver, vamos, no invoco, ah, voy a invocar, bueno, entonces voy a invocar a Paolo también, no sé, así es Ango, que entonces, ¿quién invocó ahorita? Eh, estoy, estoy confundido, este, eh, no sé qué está pasando aquí, pero bueno, es que como, no, no, no entiendo, bye, bye, que igual le metemos gol igual a Sangook, por favor, y ahí, ahí va el Big Bang, supongo que sí va a ser gol, aunque, pues ya Axel está un poco gastado, ok, 2300, está bien, está bien, si no, igual tenemos la vieja con Fiore, que es este Bye Long, que él mete gol sí o sí, ah, me cayó la boca, eh, Sangook me cayó la boca, alguien llegue, a ver, aquí está, buena, buenísima, correle, a ver, lee el que no me alcanza, sí, me alcanza, pero no sé si alcanza a meter gol, esa es otra, oye, sí, hoy va a la captura dorada al 100%, se hace que sí es gol, eh, el otro, porque fue crítico, pues se hace que sacaba 2000, ahora tendré que sacar 1900, algo así, ajá, miren, eh, las Predix, ahí está, buena, un gol, me tardé mucho, eh, le, ahí están, o sea, los equipos del Ragnarok no estaban mal, pero, eh, eh, tienen Miximax con, con, este con Romeo, ¿no? se me hace el Sangook, se me hace, ese porto tampoco es que me gustara mucho, que se me acabó, lleguen, hay que meter otro gol mínimo, a ver, aquí a Fe, Fe, ah, sí, pues Fe estaba en este equipo, eh, no me acordaba, que los traicionó, a ver, para acá, bueno, pues también mojamos acá a Bailong, ajá, digo, para asegurarnos, ¿no? Ah, este es de defensa, Bailong, no lo voy a ganar, no le gano, no le gano, ah, pero voy a perder muchos, muchos puntos aquí, eh, no, voy a, que me la quite, voy a meter, defensa, defensa, ay, luego no uso eso, espérate, que me la quite, no, así de una vez que me la quite, yey, ok, tírale, no me quiere dejar, a ver, espérate, ah, no tengo la contra, no tengo a Arian, yey, el pro, ah, no puedo hacer nada, nada, eh, no tengo técnica, ok, a ver, bloqueo, puedo hacer la contra, eh, de hecho, ajá, no puedo, ah, maldición, ya, bloqueado, bye, ok, le, le, cuidado, 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 tengo aquí a dos defensas, le, el, pueden hacer, le, el, le, no ames, pues dale tú, ok, nada, fue uno, a ver si entre estos dos lo bloqueamos, adiós, ok, 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 lo bajo, lo bajo, no, no llegó el otro, no, no, no puede ser, retraso, me metieron, no puede ser, pues, la tontería, hubiera bloqueado, en vez del tiro, bye, adiós, ah, mis sueños y esperanza, no, no fue culpa del porteo, fue mi culpa, no, no fue, ay, tomate, si a qué, no, no, el dolor, eh, la traición, traición, es como si hubiera traicionado al equipo hoy, no estaba tan fuerte el tiro, yo pensé que sí podía, pues, como no está subido el tiro, le, asumiré las consecuencias de mis actos, a ver, pues, bueno, le, le, pues, el equipo este que subestimaba, ya le metió gol a mi portero invencible, eh, lo mal es que como gastó un montón de, de puntos de técnica, pues, ahí ya valió, y luego no sé por qué se la pasé a este, no, el rotísimo, a ver, con permiso, ahí está, y ya, a ver, aquí por qué no se traba, eh, aquí se descompone el juego, explote la 3DS, a ver, ta 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 ta, ok, ahí va, ok, bueno, mira, no se gastó el, este bailón, perfecto, ok, esto va por todos, uah, aliento blanco, fuera, no, uah, ahí está, ese que, o sea, el espíritu de guerra me gusta, hay dos, no, uno es una, uno azul, y el azul es el que me, bueno, este es de fuego, y el azul es de viento, yo iba a decir de agua, o sea, qué carajo, no, de viento, está bien, y el de viento yo lo tenía con otro jugador, o no, es que, a los dos jugadores que los tengo con ese, uno es este, Terry, el portero este del Earth Eleven, pero no sé si es el, el de fuego, o el de aire, no estoy muy seguro, ok, le ganamos, perfecto, y la niebla, es que la técnica esta me gusta, me gusta más la niebla que la niebla mística, aunque la niebla mística sirve más por el hecho de que bloquea, pero, yay, pues es que eso de que, hagan de cuenta que las técnicas, pues, cuando suben al máximo, tienen un, pues, la potencia sube, no, pero, a ver, no, no quiero hacer nada de esto, por ejemplo, las que son de bloqueo, no suben tanto como las técnicas que no tienen nada, o sea, que no bloquean ni, ni nada, yay, por ejemplo, por ejemplo, los tiros también, los que tienen tiro de cadena, o de bloqueo, eso no suben tanto como los tiros normales, así que, o los tiros de aturdimiento tampoco suben tanto, o sea, es como una base ahí, media curiosa, para ver cuál técnica sube más o no, yay, es que es fórmulas, fórmulas pros, a ver, ahí va, no va a ser gol, ¿verdad?, pero, ok, eso no le quita que sea épica esta técnica, ¿cómo se llamará?, la constelación, Orión, no recuerdo cómo se llamaba, ok, no me acuerdo cómo se llamaba esta técnica tampoco, pero sé que es de él en la suma 3, guay, tampoco le paga por nada, mmm, a ver, lleguele, por favor, ahí está, ok, buena, pasenla, ok, a ver, Paulo, ok, perfecto, Paulo, bien posicionado siempre, ok, tiro, bueno, espérate, vamos a tirar con, no, es que es demasiado débil, lo vas a tirar con Magister, pero Magister, mmm, no, no es demasiado potente, mmm, a ver, o sea, sé que no, no gana una afinidad, ¿verdad?, pero, pero es Paulo, por favor, arriba de, de dos mil, espero, ahí está, mirad, y eso que va perdiendo una afinidad, eh, wow, ahí está, wow, ok, eso no me lo esperaba, ¿por qué usaste la mano explosiva? Lel, venido Sangook, lo que debería hacer, por si acaso, es curar a mi portero, no, eso no es, ¿por qué le doy ahí?, a ver, objeto, tengo uno, me lo dieron la otra vez, supongo, porque no he jugado, mmm, ahí está, listo, ya para la otra, ya sí lo voy a invocar al portero, eh, no, digo, por si las moscas, para que no le metan otro gol, qué injusto, eh, qué injusto, ok, ahí está, ok, se la quitamos, supongo que dan pasos a él, lo que usó, wow, ahí está, buena, pa, 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 a ver, Paulo, ahora sí, con permiso, ¿tú qué?, este sí era un buen defensa, hasta donde sé, la otra vez investigué, de las mejores defensas del, del juego, al Throne Stone, si no estoy mal, y este salía como buen defensa, y ahí, pa, 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 no sé si tenía mucha técnica y eso le aumentaba mucho la defensa, o, o tenía mucha defensa en sí, algo así, ahí va, wow, Lel, es que aún no supera ese gol, eh, si hubiera bloqueado el otro, sí, a lo mejor sí, es que la doble, LOL, no le va a poder meter gol a este tipo, ¿o qué?, doble el zango, ¿qué?, se bubea el zango, se tiró, no había nadie, o sea, tenía el balón y se tiró dos veces, o sea, ¿qué onda?, ok, corte mágico, también de mis técnicas favoritas, obviamente, si la tiene Paulo, a ver, con permiso, que tú ya te has, espérate, aquí, agárrala, este ya se va a aturdir, ok, y ahí, wow, no sé por qué saca tan poquito, y eso que lo tengo al máximo, eh, tendríamos que explose este Paulo, ok, se aturde, ahí está, jaja, ok, esto me queda tiempo, ahí está falta, que haga falta, ¿no?, ¿verdad?, no, ok, ahí va, ok, listo, y hacemos tío normal, y supongo que con este va a bastar, wow, ok, sí, yay, perfecto, gol limpio y hermoso, yay, ok, perfecto, pues bueno, no conseguí el rango ese, supongo que lo voy a hacer fuera de cámara, supongo, pero la haré después, porque ahorita quiero grabar estos videos seguidos, ya que ayer no pude hacerlo, porque iba muy mal la capturadora, ahorita va bien, hay que aprovechar eso, y de hecho lo que se van renderizando los videos voy a aprovechar para hacer un trabajo, yay, así no desperdicio el tiempo, o sea, lo bueno que no es un trabajo en la computadora, es manual, así que no importa que esté renderizando, o sea, mató a dos pájaros de un tiro, había invocado que retrasar, ok, yay, ¿qué hace?, bueno, ya perdimos ahí, ok, ese, no me acuerdo cómo se llamaba la técnica, bobina eléctrica, algo así, y acá bate, bueno, que tira, ah, bueno, ya, no le di tiempo, pero, pues bueno, ese va a ser mi talón de Aquiles de Inazuma Galaxy, de mi equipo perfecto, bueno, no perfecto, pero de mi equipo bueno, no me da nada, no, pues bueno, vamos a, sí, va, estos partidos van a ser así de, todos los equipos con los que hemos jugado en toda la serie de Inazuma Style Go, así que, yay, pues bueno, vamos a dejar el episodio por aquí, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!